He pasado mi vida tomando robador de cantina en cantina Con amigos y cuates tomando, según yo disfrutando mi vida Me amanezco con ellos cantando y gastando dinero en mi vida Yo al amigo que quiero de veras, con el alma lo aprecio y lo estimulo Como son los hermanos Rivera, para mi son amigos muy finos En amables no tienen barrera, ni se atrancan en cualquier camino Estos versos salen de mi mente y los puedo cantar donde quiera Que me importa que me oiga la gente, los compuse para Don Rivera Esperando les guste el ambiente y los canten cuando yo me muera Música Tienen tiempo de ser mis amigos, de que no los miro, los extraño Ya los tengo muy bien conocidos, nos queremos y nos visitamos En el gusto somos parecidos, nos tenemos estima de hermanos Música El que tiene amistades tan rico, se los digo sobre experimentado Un amigo sincero es bonito, como son los que yo he mencionado Los estimo, lo digo y lo grito, para mi son decentes y honrados Música Vive en el rojo de agua de cuispio, buenos músicos de ese lugar Yocupetaro es un municipio, y mi nombre creo que lo sabrán Soy Julián Pérez del Zapotito, pertenecemos a Michoacán Música 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 Música